¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Eh, Julio, aprovechale, aprovechale el envión Dale, dale, acelida ahí Si, loco Perfecto Ah, el flaco, aprovechale el envión Nada, que enviado, subí regularlo Vale, vale Eh, parece un chico, por supuesto Me gusta la polémica que tiene La tiene el loco acá ¡Dásela! ¡Miguel! Le robó, le robó, le robó Le robó el vizcachazo ¡Feli! Por allá, boludo, acá no lo podés Negro Negro, ponete de este lado ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Vamos, Pablito! Ahí está Dale, que Pablito sabe ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Encaralo! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Uuuh! ¡Es el terreno! ¡No te andas! ¡No te andas! ¡No te andas! ¡Dame mi casco! ¡Dame mi casco! ¡Dale, maricón! ¡Eh, dan fin! ¡Miguel! 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 ¡Bajate, bajate, bajate! ¡Agarralo, agarralo, agarralo! ¡Venga! 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 ¡Faltan botines con clavo acá! ¡Subiste, subiste! ¡Con clavo acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahorrar la soba! ¡Dale la soba, la soba! ¡Dale la soba! ¡Uuuuh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa! ¡Oh! ¿Y este qué? ¿Este que vino con la ambulancia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Dale, hijo de puta! ¡Acá va el PAMI!! ¡Acá va el PAMI! ¡Metele el dedo de culo! ¡Ayudalo! ¡Mir mudo! ¡Eh! ¡Sin motor subió! ¡Mierda! ¡Dale, Pablo! ¡Dale! ¡Vale, boludo! ¡Sacale el palo ese! ¡Para que venga un espectáculo! ¡Vale! ¡Cáense de risa! ¡Cáense de risa el pollo! ¡Nada! ¡Vamos, Felipe! ¡Pasá por ahí y nosotros nos matamos! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Pasá por ahí! ¡Vamos, Felipe! ¡Pasá por ahí! ¡Vamos, Felipe! ¡Pasá por ahí! ¡Vamos, Felipe! ¡No, loco! ¡Vamos, la...! ¡Qué ayuda, niño! ¡Qué ayuda, niño! ¡Cagaste en risa la china! ¡Toma! ¿Qué tal? ¡Yo creo que va la muñeca, loco! ¡Vamos! ¡Tomé, Dios! ¡Para ayudarle al Feli, porque el Feli es... ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos! N programs! Se vengan para el barrio Este se vien a quedar risa No, se vien a quedar risa nosotros Se vien a quedar risa nosotros Recuerda los chileos con la camarita no la va a agarrar vos con la truncho torbueno Despues lo podes ver a esto ¡Eh! ¿Quién quiere barro? ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!